Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen informativo de esta semana. Una semana que comenzaba con declaraciones cruzadas entre el Ejecutivo Foral, la oposición y el sindicato UAGN. El Gobierno de Navarra y sus socios niegan fraude en el cobro de la renta garantizada y aseguran que han aumentado los contratos de los perceptores. UAGN denuncia que no encuentra trabajadores para el campo por el cobro de la renta garantizada. El Gobierno lo considera un mensaje de ultraderecha. La llamada a la fobia social, la llamada a la vulneración de un elemento básico de una sociedad justa. No vamos a permitir que la ultraderecha avance en Navarra, que lo haga con estos discursos y mucho menos utilizando el buen nombre de los agricultores y de los ganaderos de Navarra. Lo dice la presidenta Barcos y sus socios. Lamentar además profundamente los discursos de odio y culpabilización a los pobres. La oposición pide al Gobierno que escuche a la calle. Es cierto que eso pasa en muchos pueblos y la presidenta mira hacia otro lado. Lo lógico es que la presidenta del Gobierno llame a esa organización, se siente con ella y escuche qué está ocurriendo. Lo que no tiene ningún pase es que la presidenta del Gobierno insulte y falte al respeto de forma flagrante a una organización como esta. A lo mejor las expresiones no fueron políticamente las correctas o las que yo hubiera hecho, desde luego, pero que, bueno, pues es verdad que no es la primera organización que habla de la renta garantizada o de las consecuencias no deseadas que está teniendo la renta garantizada. Bueno, también habría que preguntarse los sueldos que se pagan desde la agricultura, que a lo mejor debieran ser mayores. Que gracias, en parte, a la renta garantizada, la media mensual de personas contratadas ha aumentado un 57%, que la tasa de pobreza ha disminuido casi un 8, un 7,8% en Navarra. PSN pidió hace casi un año un informe a la Cámara de Contos sobre la renta garantizada que todavía está pendiente de elaboración. Una marea verde recorrió Tudela en la tercera marcha contra el cáncer. Unas 5.000 personas de la Ribera Navarra participaron en esta edición, que recaudó fondos para la investigación de esta enfermedad. Parece muy importante estar en esto del cáncer, que nos puede tocar a todo el mundo. De las enfermedades que más se requiere investigar en los últimos años. Para la investigación hace falta mucho, mucho dinero y a ver si entre todos podemos hacerlo. Van a contribuir por la causa, por toda esta gente que sale adelante con esta enfermedad. Hay que seguir trabajando siempre. Cinco kilómetros que comenzaron en la Plaza de los Fueros y que nadie se quiso perder. La afluencia superó todas las expectativas. En tan solo tres ediciones se han duplicado el número de dorsales vendidos. Se agotaron los 4.300 dorsales que salieron a la venta, así como los 800 solidarios. También se vendieron 5.000 boletos para un sorteo de regalos donados por firmas comerciales. Toda la Ribera se vuelca por la causa. Apoyando la carrera desde Fustiñana, también hemos colaborado en la venta de dorsales y camisetas. Todos los años colaboramos. ¿Poquito a poco? Toda la familia. En Navarra se diagnostican 4.500 casos de cáncer al año y la tasa de superación ronda el 60%. Por eso es importante fomentar la investigación. Tudela pone así su granito de arena por la causa. El martes supimos que la Hacienda Foral estaba comunicando que la sentencia del Supremo para devolver el IRPF pagado por las bajas de maternidad no es aplicable en Navarra porque tiene una ley distinta. Sindicatos y oposición exigen que se devuelva para que no haya agravios comparativos. El Gobierno de Navarra descarta la devolución automática del IRPF por las bajas de maternidad que ayer solicitó PSN. El Ejecutivo asegura que la sentencia del Supremo se refiere a la ley estatal y no es de aplicación en Navarra. El Departamento de Hacienda considera que se trata de dos leyes distintas y que tienen diferencias considerables. Señala que una modificación en 2012 marcó expresamente en Navarra que las bajas maternales no están exentas de pagar IRPF. Porque la ley de Navarra no dice lo mismo que decía la ley estatal y por tanto hasta qué punto hay que transferir la sentencia del conjunto del Estado a Navarra es algo que no está en el sentido tan claro como podría parecer. Vamos a dar un tiempo también para esa reflexión. Habla el Vicepresidente de Derechos Sociales que espera que mañana el Ejecutivo marque posición en su reunión semanal. Mientras tanto, sindicatos como UGT y Comisiones piden la devolución en Navarra para que no haya agravios comparativos. Lo pide también la oposición. Yo creo que si se puede hacer algo, creo que la sentencia del Tribunal Supremo, si se puede por afinidad aplicarla en Navarra, si hay voluntad política. Con este documento los socialistas defienden que la ley estatal y la foral no son tan distintas. Yo creo que el Gobierno de Navarra lo que está haciendo es una interpretación cicatera de la ley. Es prácticamente una copia pega de la normativa estatal. Yo creo que el Gobierno de Navarra lo que está esperando es que una mujer navarra tiene la razón. En la calle, ajenos a leyes, lo que se quiere es que las navarras no estén en peores condiciones que las mujeres del resto del país. Llamé yo ayer a Hacienda Foral y me dijeron que en Navarra no se iba a aplicar. ¿Qué te parece? Pues a mí que tengo cuatro hijos, imagínate. Yo lo que entiendo es que si es una sentencia del Tribunal Supremo, tendría que aplicar aquí también. A ver si hacen algo porque, jolín, al final es una pasta. Pues hombre, es una injusticia muy grande. Hasta 2012, cuando fue modificado, en Navarra las bajas por maternidad estaban exentas de pagar IRPF. Hacienda ya ha anunciado que a partir del año que viene las bajas maternales se reducirán un 25% del pago del IRPF. El sindicato agrario UAGN urge a una rectificación de la presidenta Usuwe Barcos. Me parecía que estaba viendo más a Nicolás Maduro en un régimen dictatorial, como puede ser Venezuela, que no una presidenta de la comunidad foral como es Navarra. Yo creo que Usuwe se ha equivocado, la presidenta se ha equivocado. E insisten en que la falta de mano de obra no solo ocurre en el Agronavarro. Por encima de ese convenio, se está pagando o se ofrece y todavía se rechazan trabajos. Durante estos días me ha llamado gente de hostelería, responsables de hostelería, empleados del hogar, gente que no encuentra a alguien para trabajar en el hogar, salvo si no es en veos. Reconocido internamente, fuera de cámaras y fuera de micrófono y fuera del Parlamento y fuera de la necesidad que tiene Imperiosa de buscar votos, que ese problema existe. Nos lo han reconocido. La UAGN pone sobre la mesa su actuación en el pasado. Hablan de 60.000 contratos cuando existía un plan de empleo para el sector. Las organizaciones estamos de correa de transmisión para trasladar ese problema de la calle o de nuestros afiliados en este caso a la política, al Parlamento. Y no pasa absolutamente nada. Nos sentamos e intentamos arreglar si eso se hizo. Si el tema con el plan de empleo anterior estaba, entre comillas, solucionado. ¿Qué me viene a contar nadie el cuatripartito? A nosotros que hemos trabajado con ese tipo de gente y que la necesitamos. La UAGN espera que aumenten los esfuerzos para luchar contra el fraude en la renta garantizada. El vicepresidente La Parra cree que la UAGN ha matizado su discurso. Una modulación importante de lo que se dijo el viernes pasado a lo que se decía ayer. En cuanto a una cosa es una descalificación absoluta del programa y plantearlo como un fracaso total. Y otra cosa es decir que puede haber elementos de control que se puedan mejorar. Elementos de control que dice el gobierno de Navarra se realizan a un 80% de los perfectores de renta. Se han duplicado, por ejemplo, las actuaciones que dan lugar a algún tipo de expulsión del programa. Que el 93% de las personas perceptoras están recibiéndolas correctamente. Reconoce el Ejecutivo Foral el problema para encontrar mano de obra en el campo. Pero lo separa del cobro de la renta garantizada. Tiene que ver también con las condiciones y la construcción de precios que se están dando también en algunas campañas. Y que los propios agricultores han destacado, reducción de precios que ofrecen las empresas y los mayoristas. El gobierno está dispuesto a que las ofertas concretas a temporeros se ofrezcan a través del Servicio Navarro de Empleo. Y a partir de ahí canalizar las ofertas de empleo. Y entonces sí que tendríamos efectivamente capacidad de seguimiento. Dice que la administración no puede tener constancia de todas las ofertas que se rechazan y realizan a título personal. Y pide que se denuncie si se conocen irregularidades. Cualquier indicio de irregularidad en la percepción de una prestación social, como la renta garantizada, pues desde luego con la información a los servicios sociales o al gobierno de Navarra. La falta de jornaleros en el campo, dice, afecta también a otras autonomías. No, a lo mejor lo que pasa es que lo hacen un poco. Es un cuadro reivindicativo, un símbolo de la protesta universal y un cuadro viajero, que descansa desde 1992 en el Museo Reina Sofía de Madrid, pero que su esencia viaja hasta Pamplona con esta exposición, que recoge los secretos y la historia de esta obra. El viaje de Guernica es una exposición que trata de plantear precisamente una paradoja. Dado que el cuadro de Picasso, instalado en el Museo Reina Sofía de Madrid, no viaja, lo que sí viaja es todo aquello que lo rodea y que de alguna manera acaba siendo más interesante que el propio cuadro en sí. La exposición muestra toda la simbología que se ha creado en torno a este cuadro. Obras audiovisuales, recortes de prensa y diversos objetos que rodean a esta icónica creación. Desde el reflejo de un momento crucial de la historia de España y el horror de la guerra, hasta su vertiente más propagandística y viajera, así como también el grito amplificado de protesta universal y arte callejero en el que se ha convertido. Su mensaje está más que de actualidad, ya que se puede considerar también como el último exiliado. Hoy en día el Guernica es todo un símbolo de la paz y de la libertad que ha sido utilizado allá donde haya sido, donde haya habido una guerra, un conflicto, una lucha o una injusticia. Todo su mundo y su imaginario se puede visitar en este espacio expositivo en el Paseo Sarasate de Pamplona hasta el próximo 3 de noviembre. El miércoles nos sorprendía el crimen ocurrido en Orcoyen. Se investiga, bajo secreto de sumario, la muerte de dos personas por disparos. Al parecer uno de ellos habría matado al otro y después se habría suicidado. Los vecinos no daban crédito a lo sucedido. Me he quedado de piedra. Cuando he oído por la tele que el chico era de aquí, este y fulano, hermano de fulano, me he quedado de piedra. Que no me he metido con nadie yo. No lo he visto en campeonato así con nadie. Muy noble para todos y muy servicio para todo el mundo. Es que me he quedado de piedra. SOS Navarra recibió una llamada pasadas las once y media de la mañana. Hasta el lugar acudía la policía foral. En el tercer piso de este portal del paseo José Saramago de Orcoyen, los agentes encontraban los dos cuerpos con heridas por arma de fuego. Uno de ellos era el propietario del piso de 55 años, miembro de una familia numerosa muy conocida en la localidad. Yo a ese sí lo conozco de toda la vida. Me he creído. ¿El vecino mío? Sí, al chico sí lo conocía. Pero a los otros no. Al otro yo no lo conocía de nada. Al chaval era muy majo. Yo lo trataba al chaval y era muy majo. Era muy majo el chaval. El otro fallecido es un hombre de nacionalidad búlgara, propietario de esta furgoneta que utilizaba para trabajar en reformas de cocinas y baños y con la que se habría trasladado al lugar el día anterior. Los hechos que se encuentran bajo secreto de sumario se pudieron haber cometido el martes, según una vecina que oyó una discusión, pero no disparos. No fue hasta este miércoles cuando se encontraban los cuerpos sin vida de ambos, que habían mantenido una relación sentimental en el pasado. Me parece que habían sido pareja, pero ahora ya no eran. Ya lo he encontrado con el hermano y le he preguntado, dice mi hermano, y al otro, o sea, que se han pegado un tiro. Un suceso que ha roto la tranquilidad de esta zona de Orcoyen. Aquí nos juntamos todos, aquí nos juntamos todos, aquí sí. Aquí por las tardes se junta mucha gente y nos conocemos más o menos todos de vista, más o menos nos conocemos todos. Los vecinos destacan el trato afable del propietario del piso. Yo tengo un terreno ahí abajo y él lo tiene a lado mío también del terreno y siempre pasábamos, hola, adiós y pa' aquí, pa' allá. Iba allí a la huerta, estaba con él, estábamos un rato hablando y de fin y todo. Ni me comentaba ni bueno ni malo, nada, nada. Todo muy bien. Cuando me he enterado de esta noticia, me he quedado, ya te digo, me he quedado. Igual ha venido de atrás, no me ha dicho nunca nada, ni ha comentado nada. Los cuerpos serán trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal para realizar las pertinentes autopsias que ayuden a esclarecer lo sucedido en este piso del Paseo José Saramago de Orcoyen. El Gobierno de Navarra aprobó en 2017 la hoja de ruta de lucha frente al cambio climático, una estrategia ambiental integral y transversal para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero en línea con los compromisos internacionales adquiridos por el Ejecutivo. La consejera de Medio Ambiente que ha presentado el proyecto en Bruselas ha asegurado que Navarra ha puesto las bases para la transición a un nuevo modelo socioeconómico y energético. En Navarra estamos trabajando de lleno en esta hoja de ruta de cambio climático con una manera de trabajar muy clara, con unas medidas de adaptación o con otras de mitigación, con otras transversales, pero también con proyectos europeos como Life Nadapta o como el SM Organics. Navarra participa en varios proyectos europeos y su objetivo es adaptar la comunidad a los efectos del cambio climático. Son 53 medidas para desarrollar en seis áreas estratégicas distintas. Agua, bosques, agricultura y ganadería, salud, infraestructuras y ordenación del territorio y monitorización. Las regiones tenemos un papel importante tanto en las tomas de decisiones como en la planificación como en la acción de la lucha contra el cambio climático. Otro de los proyectos destacados es Navarra Social Housing, que cuenta con un presupuesto total de 80 millones a cargo del gobierno foral y fondos propios de la sociedad Nasubinsa y que en un 50% está financiado por los 40 millones aportados por el Banco Europeo de Inversiones. Este proyecto apuesta por el alquiler de vivienda y por la construcción en edificios de consumo casi nulo de alta eficiencia energética, dos objetivos alineados con las políticas prioritarias que promueve la Unión Europea. Primer juicio en Navarra por el fallecimiento de un trabajador por la exposición al amianto. Un compañero que falleció con cancelamiento, Tassio Seymovell, esperamos que nos haga un poco favorable como experiencia para próximos juicios. Es el primer juicio, pero en las próximas semanas está prevista otra vista por la muerte de otro trabajador expuesto al amianto en su puesto laboral. Me dieron la noticia de que tenía cancelamiento y duró 18 meses, que es el promedio que duran las personas cuando les diagnostican el mesotelíoma pleural. En Navarra hay 3.000 personas afectadas que forman parte de esta plataforma. Lo que pasa es que no todas ellas han desarrollado el mesotelíoma pleural. Lo tienen de alguna forma marcado en sus pulmones y en cualquier momento lo pueden desarrollar. Desde que se fundó la asociación tenemos cuatro fallecidos. El amianto sumaterial, que al inhalarse provoca graves enfermedades, puede provocar la muerte. Su utilización industrial se prohibió en 2005 en toda la Unión Europea. El amianto es un material que se utiliza mucho como aislamiento. Es importante porque aisla el calor. Esta se ha desarrollado en autobuses, en vagones, en frenos de coches. Se ha desarrollado también en los frenos que usan las escaleras mecánicas. Entonces, hoy por hoy nos encontramos en una situación que se puede decir casi que es de epidemia, cuyo punto más álgido va a ser hacia el año 2022. El juicio ha quedado hoy visto para sentencia. El pasado junio, la familia de un trabajador ya fallecido, natural de Alsasua, ganó un proceso judicial en País Vasco y fue indemnizado con 120.000 euros. Además, Joseba, este Alsasuarra, acaba de conseguir una indemnización de fondos estadounidenses de empresas relacionadas con el amianto. Es la primera persona en Navarra y también en España y Europa. En este anuncio, la multinacional Volkswagen nos dice en letra pequeña que el coche todavía no ha salido a la venta. Y es que se está fabricando aquí, en la planta Navarra de Landaven. La fábrica ha enviado esta mañana estos dibujos para ilustrar el anuncio que ha hecho. Ya se ha dado forma a los primeros coches de un total de 80 que componen la Serie Cero. El T-Cross es el sub o todocamino más pequeño de la marca alemana y se va a fabricar junto al modelo en seña en Navarra, el Volkswagen Polo. Será a mediados de diciembre, informa la factoría, y tras la presentación oficial del vehículo el próximo 25 de octubre en Ámsterdam. Entre tanto, la dirección tiene un frente abierto con la fabricación del modelo Polo. No llegan todos los motores necesarios para cubrir la producción diaria y se va a ver obligada a tomar nuevamente medidas. Antes fue un ERTE de ocho días. Ahora se propone cerrar cinco durante este mes de octubre. La nueva homologación de consumos y emisiones está provocando retrasos en la fabricación de inyectores y bombas de vacío por parte de los proveedores. Y con ello, una carencia en el suministro de motores. Esto se une a la decisión del grupo de fortalecer la fabricación del Golf, ya que son las fábricas alemanas las que más han cerrado, dicen desde la UGT. El cierre se confirmará o desactivará en función de la llegada o no de motores. El jueves la localidad de Orcoyen se recuperaba del terrible crimen del día anterior. Los vecinos seguían sin explicarse cómo pudo ocurrir algo así en su vecindario. Hombre, impacta al final, por lo pequeño, al final parece que no tiene que pasar, pero pasa nada. Sorprendente, o sea, no sé en qué cabeza cabe, la verdad, pero bueno. Consternados no sabemos todavía nada, qué ha ocurrido, estaba en secreto de sumario, entonces de momento hay desconocimiento total. Y eso es lo que trata de esclarecer la policía que esta mañana seguía inspeccionando al milímetro el domicilio de José, el lugar donde ocurrió todo. Una amiga de José nos cuenta fuera de cámara que le vio con vida a las 5 de la tarde del martes, pero que a las 8 ya no respondía a whatsapps. Su hermana encontró el cadáver y el de su expareja a la mañana siguiente. Asegura a esta amiga que el hombre de nacionalidad búlgara no residía ya en el piso y nos cuenta que José había vendido el inmueble donde ocurrieron los hechos. Yo a él lo conocía y era un chavo muy majo, uno de los que ha fallecido. El vecino de Orcoyen, el otro no era de aquí. Entonces no sé, eso es una cosa que impacta en todos los lados. Ni lo conocía, de vista alguna vez sí, pero da igual para qué persona, esto no debería de suceder bajo ningún concepto. Orcoyen recobraba hoy su habitual tranquilidad rutinaria tras la trágica noticia. El portavoz de Guero Abay asegura que el gobierno foral no ha adoptado una decisión definitiva en torno a la devolución del IRPF a las prestaciones por maternidad desde 2014 tras la sentencia del Supremo. El gobierno de Navarra no ha tomado todavía una decisión firme. Yo desde luego no me atrevo a decir que el gobierno ha dado un no definitivo. La sentencia del Tribunal Supremo no va contra la ley Navarra, es lo único que ha dicho. Todo lo demás ha dicho, se estudiará, se verá, se están haciendo cálculos económicos. Pero minutos después y desde el escaño, la presidenta Barcos aseguraba que devolver ese dinero a las mujeres navarras sería ir contra lo que dice la ley foral. ¿A qué me está pidiendo usted exactamente, señora Chivite? ¿Que la hacienda foral de Navarra incumpla la ley? ¿Está pidiendo eso? Porque es lo que está pidiendo. La realidad de la ley que aquí se votó con el voto del Partido Socialista de Navarra, de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular, la realidad es que en estos momentos las exenciones fiscales en permisos por maternidad no existen. Y de ninguna manera la hacienda foral de Navarra puede incumplir la ley. Lo que me está pidiendo usted es un sinsentido. Y lo que está haciendo es engañar efectivamente a aquellas mujeres. Respondía así a María Chivite que insiste en que sí hay margen y que el Gobierno debería evitar que miles de mujeres navarras inicien un periplo judicial para reclamar ese dinero. Presidenta, nosotros le planteamos lo siguiente. Primero, que se cambie la norma navarra para que no haya interpretación alguna, interpretación alguna para que quede exenta de tributación. Dos, que se haga una interpretación de la norma como lo está haciendo el Tribunal Supremo en favor de las mujeres y que no les obligue a ir a los tribunales. Y tres, que habilite una parte de presupuesto para el año 2019 para hacer frente a estos pagos. Ya hay asesorías y despachos que preparan reclamaciones de mujeres navarras ante los tribunales. Si lo dice una sentencia, la presidenta asegura... Efectivamente un procedimiento judicial pudiera llevar a cabo otro tipo de reflexiones y el Gobierno cumplirá. No habrá un plan de empleo consensuado entre el Gobierno foral y comisiones obreras, ya que para este sindicato se ha acabado el tiempo para las negociaciones. Damos por acabado el tiempo para consensuar un plan de empleo en Navarra, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho este sindicato. El Gobierno de Navarra ha estado atenazado, incapaz de andar y temeros. ¿Cómo morís, por decir de alguna manera, la negociación del propio plan de empleo? El Ejecutivo foral se comprometió, dicen, en cerrar el plan en septiembre, pero desde hace más de dos años no ha habido ninguna reunión. A pesar de ello, Comisiones Obreras ha presentado más de 100 propuestas sobre este tema, pero no ven voluntad por parte del Gobierno para solucionarlo. Nos hemos dejado la piel para llegar a un acuerdo, pero no hemos visto esa misma voluntad en el Gobierno. Y es quien tiene la máxima responsabilidad. A pesar de todo, Navarra es la comunidad con menos paro, aunque también hay muchas cosas que mejorar. Un plan de este tipo supone una hoja de ruta, un guión que ayuda a darle coherencia, ritmo, consistencia y transversalidad a las políticas públicas a favor del empleo. Y esa oportunidad la hemos perdido. Una situación inédita en la de pasar toda una legislatura sin un plan de empleo. Dicen que se ha pasado una oportunidad para poder mejorar y resolver los problemas de la gente. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Esta semana conocimos en el deporte una herramienta para fomentar la deportividad y el juego limpio entre los más pequeños. Es una aplicación web de nombre Deportivity. Quiere detectar y prevenir las conductas antideportivas en la categoría de cadetes en los 48 equipos de fútbol navarros. Porque en el fútbol, sobre todo en las categorías inferiores, también se educa. Y los valores como la deportividad y el juego limpio van unidos a este deporte. Por ello, y para prevenir la violencia en el fútbol en edad escolar y fomentar los valores deportivos, se ha creado Deportivity, una aplicación web para detectar y prevenir las conductas no deportivas. Implican jugadores, clubes, árbitros, entrenadores y, como no, los padres. La temporada pasada este programa ya arrojó unos datos muy interesantes. En ninguno de los encuentros analizados la temporada pasada fue declarado antideportivo. Y no solo entre los jugadores de la categoría cadete de los 48 equipos navarros, también entre el cuerpo técnico, los aficionados y las familias. Con esta aplicación se permitirá que los equipos técnicos y árbitros hagan una recogida de datos más ágil e instantánea, marcando las conductas que no sean las correctas. Esta recogida también va a ser más ágil, va a ser más rápida. Entendemos que eso va a ayudar a que haya más actas, más información de los partidos, que se centran en Liga Cadete Navarra y, en este caso, Primera Cadete Navarra Grupo 1 y Grupo 2. Si algún partido se considera como no deportivo, se iniciarán una serie de actuaciones que van desde llamadas y actas de los hechos hasta talleres teórico-prácticos llevados a cabo por la Oficina de Mediación Deportiva. La Federación Navarra de Fútbol será el nexo de unión entre los clubes que de forma voluntaria quieran participar en este proyecto. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Pues hasta aquí este resumen. Les esperamos dentro de siete días. Adiós. Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Gracias por ver el video.